¿Cuántos evacuados no tuvimos? No evacuados no tuvimos, sí tuvimos dos personas en situación de calle que un trabajo en conjunto con CCOE, Mides y Desarrollo Social pudimos solucionarlo enseguida. Y después estuvimos trabajando con bomberos, caídas de árboles y de cables, con servicios públicos, obras ni que hablar por un tema de las enchorradas, mucha agua caída en poco tiempo, donde, bueno, si bien el equipo está bien aceitado en ese trabajo, hacía muchos meses que no teníamos eventos, y en esto de mucha lluvia nos complicó bastante. Estuvimos trabajando prácticamente hasta las once y media de la noche del sábado, y después quedaron unas personas, hicimos una cuadrilla de apoyo que trabajó el sábado a la madrugada, y, bueno, y el día domingo, el día de ayer, recibimos bastantes lluvias también y, bueno, se presentaron algunos otros llamados. En la totalidad de los llamados llegamos a unos 56 llamados donde pudimos asistir a todos de una manera de hacer hoy un relevamiento, hoy día lunes, de ir a visitar a las personas para darle alguna respuesta en conjunto con algunas otras instituciones. ¿Qué tipo de respuesta necesitan, José? Y casi todos son personas que viven en casas muy precarias, donde tendríamos que profundizar mucho más en eso. Nosotros ya lo veníamos anticipando, que tenemos una serie de personas que los eventos nos venían llamando por las mismas situaciones, y hoy enfocarnos en eso, hacer un trabajo más profundo, y, bueno, y ver a ver cómo, qué respuesta damos. Gracias.